La ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, María Luisa Carcedo, ha afirmado que el Gobierno es consciente del probable incremento de trabajo en el punto de inspección fronteriza en el PIB de Algeciras como consecuencia del Brexit, ya que todo parece indicar que será un Brexit duro, por eso se han incrementado los puestos de trabajo en este PIB ante el posible aumento de la carga de trabajo. Asimismo, Carcedo ha señalado que están pendientes de colaborar para apoyar el puesto de inspección fronteriza y mejorar la organización del trabajo, ya que son conscientes de la situación en la que se encuentran. En cuanto a la posibilidad de crear un punto en la frontera con Gil Altar, la ministra de Sanidad ha señalado que todo lo que signifique la entrada en España, que necesite ser controlado e inspeccionado, debe tener un punto para una mayor eficacia y poder especializar los controles, por lo que la apuesta es reforzar el de Algeciras. Todo lo que signifique la entrada en nuestro país de mercancías que necesiten ser controladas e inspeccionadas, sobre todo de productos alimenticios frescos, debe tener un punto para una mayor eficacia. En cuanto dispersemos somos menos eficacia y desde luego podemos especializar los controles menos, por lo que nosotros apostamos por reforzar el punto de inspección fronteriza actual.